Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Buller. Este viaje entre los dos, cada cual por su camino, no culpemos al destino. Aceptemos que fue culpa del amor, y aunque te quede una ilusión, olvídame. Olvídame, borra la foto de los dos, olvídame. Que se te olvide esa canción que te canté, que se te olvide hasta el perfume de mi piel. Olvídame, pasa las páginas de nuestro calendario. Borra la fecha de tantos aniversarios, no pido nada más de ti, solo que puedas ser feliz, olvídame. Fue tan fácil despedirme, tan difícil alejarme, era lo correcto decirnos adiós. Nuestro barco se perdía, nuestra historia naufragaba, y me quedé esperando el viento a mi favor. Olvídame, porra la fecha de tantos aniversario. Y aunque nos quede una ilusión. Olvídame, borra la foto de los dos, olvídame. Olvídame, que se te olvide esa canción que te canté, que se te olvide hasta el perfume de mi piel. Olvídame, pasa las páginas de nuestro calendario. Olvídame, porra la fecha de tantos aniversarios, no pido nada más de ti, solo que puedas ser feliz. Olvídame, pero no olvides el final de nuestra historia. En esta guerra nadie tuvo la victoria. Olvídame, porra la foto de los dos. Olvídame, que se te olvide esa canción que te canté, que se te olvide hasta el perfume de mi piel. Olvídame, porra la fecha de tantos aniversarios, no pido nada más de ti, solo que puedas ser feliz. Olvídame. 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 Olvídame, porra la fecha de tantos aniversarios o no pido nada más de ti, solo que puedas ser feliz, como perdió en el fútbol.